Se presenta en Querétaro la única función del espectáculo de clown titulado Ya me voy, goodbye, este domingo 14 de julio a las 13 horas en el Museo de la Ciudad. Se trata de un hilarante frustración de un clown que intenta salir de escena pero nunca lo consigue del todo. Él no quiere ser gracioso, enojado y fastidiado por la audiencia. Comparte escena con su compañero, un tonto que le perdona todo pacientemente sin perder la esperanza de que algún día serán divertidos y famosos. Su relación es una versión contemporánea de Don Quijote y Sancho Panza que en lugar de pelear por los molinos será la audiencia quien interpretará el papel de los monstruos. Influenciado en el entrenamiento del dúo de actores Claudio del Toro y Armando González divierten al espectador con Máscara, Tragedia Griega, Clown, Buffon y más. La única función será el próximo domingo 14 de julio. La cuota de recuperación es de 100 pesos y 70 pesos para niños. Para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza. La cuota de Agregador.